¿Qué es la caña flamenca? Y que sin duda contribuye de una manera decisiva a referenciar durante el verano a la costa tropical. La costa tropical es un destino turístico, no cabe duda, y este festival viene a enriquecer ese turismo, a ampliar la oferta cultural y también la oferta turística, porque al final son mucha la gente que se desplaza y viene precisamente a ver ese tipo de festival. El otro día escuchaba cifras, mirando cifras, curiosidades. La costa tropical tiene 120.000 habitantes y los números de visitantes que tiene al año están por encima del 1.200.000. Es decir, se multiplica por 10 la población de la costa tropical y fundamentalmente eso ocurre en el verano. Yo creo que es un dato importante a tener en cuenta porque todo este tipo de actividades culturales al final lo que vienen es, como digo, a enriquecer eso. Es un fruto de una colaboración entre una entidad privada y las administraciones, todos los que están aquí, los alcaldes que este año se amplía a nueve municipios con 12 conciertos, este festival. Y bueno, yo creo que es importante en ese sentido, en el sentido de que lo que hace es aportar todo eso y nada, yo espero que sea un éxito, como no puede ser de otra manera, con el elenco de artistas que viene, que aquí nos podemos ver ya y que sin duda a los que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo algún año, podemos decir que es absolutamente recomendable. Cada espectáculo es singular, cada uno tiene su particularidad y al final el conjunto es realmente espectacular. Así que espero que lo disfrutéis, sea todo un éxito y podamos disfrutarlo en tranquilidad y en libertad. Muchas gracias. Gracias.